Entre su papel de Kate Pearson en This Is Us, su interpretación cinematográfica de Joy Smith y su inspiradora carrera musical, Chrissy Metz está dominando su industria. Después de años de trabajar duro y de aprender a amarse a sí misma, aquí está lo lejos que ha llegado y hacia dónde se dirige. Metz nació en Florida, pero según Glamour pasó la mayor parte de su infancia en Japón, ya que su padre fue asignado allí por la marina. A los ocho años, sus padres se separaron y su madre, Denise, se mudó con los niños a Florida, donde se volvió a casar. Pero aunque Chrissy describe a su familia con un poco de sentimentalismo, su infancia estuvo llena de drama. La actriz le dijo a Mary Claire que su madre la inscribió en Wave Watchers cuando tenía 11 años, y que su padrastro obligaba a Chrissy a pesarse, la intimidaba y abusaba de ella. Ella escribió en su autobiografía del 2018, This Is Me, Mi cuerpo parecía ofenderle, pero no podía evitar mirarme, especialmente cuando comía. Mi madre siempre estaba en el trabajo, así que no veía cómo me trataba. Puede que ahora Metz tenga un patrimonio estimado de 7 millones de dólares, pero no siempre fue así. Le dijo a Yahoo que cuando sus padres se separaron, su madre hizo todo lo posible para poner comida en la mesa como madre soltera. Gracias a su humilde crianza y a su primer trabajo en McDonald's, Metz aprendió el valor de un dólar a temprana edad. Ganaba 4,25 dólares por hora y al principio consiguió el trabajo para comprar unos zapatos que su familia no podía permitirse. Según dijo a la revista, Mi madre me dijo, no vamos a gastar 100 dólares en un par de zapatillas. Yo le dije, oh, puede que tú no, pero yo sí. Según Glamour, fue esa capacidad de ahorro la que ayudó a Metz a sobrevivir durante años en Los Ángeles, donde estaba desempleada y con solo 81 centavos en su cuenta bancaria cuando consiguió su papel en This Is Us. Pero sería un largo camino antes de conseguir el papel de su vida. Después de conseguir un representante, Metz estaba preparada, pero su camino no fue fácil. Según Mary Claire, Metz trabajó como ayudante de su representante en el 2006 y se convirtió en agente al no encontrar papeles para actrices de talla grande. Aunque Metz atuó en series como Entourage, All of Us, Mi nombre es Earl, y películas como Una Película Diferente, su peso tendía a dictar su carácter. En el 2015 le dijo a Chopster, Me gusta pensar que el talento pesa, pero las actrices de talla grande siguen siendo el blanco de las bromas en el argumento. Trabajar como agente y conseguir una audición en el transcurso de un año no fue la razón por la que se mudó a Los Ángeles. Aún así, perseveró y encontró una comunidad con actrices de talla grande que luchaban por encontrar trabajo. Le dijo a la revista, Creo que ser una mujer curvilínea en Hollywood es un reto en este negocio, delante o detrás de cámaras. Para que conste, He perdido peso. Y me dijeron que era muy pesada para los papeles. Viviendo con su mayor sueño fuera de su alcance, Metz estuvo luchando durante sus 20 años. Cuando la depresión empezó a apoderarse de su espíritu, admitió a People que trabajar como agente mientras luchaba por ser actriz era como ver a tu novio salir con otra mujer cada día. En el 2010, tras subir más de 45 kilos, Metz sufrió un ataque de pánico. Cuando cumplió 30 años, ella explicó, Estaba como, ¿Qué es esto? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué está pasando? Pensé, Oh, esto no es solo algo físico. Es algo colectivo de alma, espíritu, mente, cuerpo. No están conectados. Metz se emprendió un camino para perder peso, enfrentarse a sus sentimientos y volver a encontrar su equilibrio espiritual. Le dijo a Mary Claire, Cuando dejas la comida y surgen esos sentimientos, ya no te adormeces. Te dices, Tengo que enfrentarme a esto. Es difícil. Según le dijo a People después de cumplir 30 años, Metz se volcó en la espiritualidad, donde encontró algo de paz. Me di cuenta que, en el fondo de lo que somos, somos seres perfectos. Y no se nos enseña eso. Metz encontró el amor en la ciudad de Los Ángeles, pero no duró para siempre. Metz se casó con el periodista británico Martin Eden en el 2008. Pero a principios del 2013 se separaron. Metz explicó en su autobiografía, Intentaba con todas mis fuerzas controlar la relación con mi cuerpo y romper el hábito de tragar mis emociones y de equiparar la comida con compartir el amor. No sabía cómo pasar tiempo con Marty sin hacerlo. Según Radar Online, Eden solicitó el divorcio en el 2014 y se hizo oficial el año siguiente. Por su parte, Metz explicó en su libro que siguen siendo amigos y que hace lo posible por mantener una buena relación. En el 2014, Metz actuó junto a leyendas como Kathy Bates y Jessica Lange en American Horror Story, Freak Show. Metz interpretó a Bárbara, Ima Wiggles, una obesa de feria que se enamora del personaje de Evan Peters, Jimmy Darling. Metz explicó a Yahoo en el 2014, Aima es una adorable chica inocente que solo quiere pertenecer y está rodeada de gente que la trate como si fuera normal. A pesar de que su talla favorecía al personaje, Metz se alegró mucho de que le pidieran que llevara un traje de obesa para el personaje, algo inédito para la actriz. El argumento también le permitió trazar un territorio más emocional que el que le habían permitido sus anteriores papeles. Ella misma comentó en Toughster, No solo se aceptó a Aima en la familia de los frikis, sino que se aceptó a sí misma. Fue refrescante ver a una chica grande que era atractiva y me atrevo a decir que solicitada. Al principio, Metz se sintió desanimada cuando su papel en American Horror Story no le llevó inmediatamente a algo más grande. Pero su paciencia dio sus frutos cuando consiguió una audición para This Is Us. Metz le dijo a Glamour que sintió que el papel de Kate Pearson era diferente. Dijo, Recuerdo que leí parte del guión y pensé, ¡Quiero esto! ¡Esta soy yo! Aunque sintió que fracasó en la audición, Metz apenas había llegado al estacionamiento cuando recibió la llamada del creador de la serie, Dan Fogelman, diciéndole que el papel era suyo. Le dijo a Mary Claire, Me dijeron, Solo queríamos decirte que eres nuestra chica. Yo dije, Me voy a orinar en los pantalones. Se rieron y les dije, Contrataron a una chica con clase. El personaje de Metz es sincera sobre su proceso de pérdida de peso y su efecto en su autoestima, y sus relaciones a lo largo de la historia. Tras pesarse en ropa interior en el primer episodio, le dijo a Glamour en el 2016, No se ven mujeres con esa forma tan expuesta, mental, emocional y físicamente. Pensé, Esa es mi oportunidad de dar valor a los hombres y mujeres que pasan por esto cada día cuando se suben a la balanza. La vida de Metz cambió por completo en el 2016 cuando se estrenó This Is Us. La serie se convirtió en un éxito, y la cadena la renovó por seis temporadas. Siguiendo las vidas de Kevin, Kate y Randall Pearson y sus padres en el presente y a través de flashbacks, la serie ha sido aclamada por las críticas por sus conmovedoras historias. Para Metz, ese es el atractivo de la serie. Le dijo a Mary Claire, Creo que es una de las cosas que todo el mundo necesita ahora mismo, un llanto purificador o una carcajada. Es un retrato crudo y vulnerable de una mujer de talla grande. Pero no solo los fans se han enamorado de Metz en el programa. En el 2017 y 2018 obtuvo nominaciones a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Reparto. En el 2018 se llevó su primer trofeo con el resto del elenco por la mejor interpretación del reparto de una serie dramática en los premios del Sindicato de Actores, una hazaña que repitieron al año siguiente. El viaje de pérdida de peso de Kate Pearson es un gran argumento en This Is Us, pero Metz ha sido franca sobre sus objetivos personales sobre su cuerpo y cómo son independientes de los personajes que interpreta. Aunque le dijo a People que habló sobre la dieta de su personaje con NBC cuando firmó para interpretar a Kate, le explicó a Mary Claire, Nada es obligatorio. No es algo que si firmas este contrato tienes que hacer esto. Ni siquiera hemos hablado de un número real con Kate. Nunca. Metz mostró una cara diferente de la moneda con su papel en la comedia de Netflix del 2018, Sarah Burgess es una Loser. Al actuar como Trish, la madre obsesiva de Verónica, Bustle describió el papel de Chrissy como, un lado poco discutido y dañino de la gordofobia internalizada. Trish puede pensar que está ayudando a sus hijos, pero al obsesionarse con sus cuerpos para evitar que tengan los mismos problemas que ella tiene, en realidad está causando más daño. Pero, independientemente del personaje que interpreta, Metz tiene la cabeza en su sitio. Le dijo a Glamour en el 2016, No encuentro mi identidad en mi peso. Soy mucho más que el peso de mi cuerpo. Realmente, no me importa lo que diga la gente. Si soy de talla grande o incluso si soy gorda o si soy una mujer grande y hermosa. En realidad es como decides percibirlo, igual que la vida. En el 2019, Metz debutó en el cine con la película Un Amor Inquebrantable, en la que interpretó a Joy Smith, cuyo hijo es declarado muerto tras un trágico accidente. Pero después de rezar por él, vuelve a la vida. Basada en una historia real y en un libro escrito por la propia Smith, la película fue nominada a película dramática en los Teen Choice Awards 2019. Metz, que se identifica como cristiana, dijo que trabajar en la película le exigió profundizar su propia espiritualidad. Recordando cómo rezó tras el repentino accidente cerebrovascular de su propia madre en el 2017, explicó a The Christian Post, Al pasar por experiencias personales con mi madre y su emergencia médica, fue obvio. ¿Cómo no voy a ser parte de esto? Más tarde, escribió en un ensayo para el medio cristiano Guide Posts, donde decía, Estaba tan contenta de interpretar a la madre en la película Un Amor Inquebrantable para mostrar al mundo lo que la resiliencia puede hacer. No puedes negar que algo miráculoso sucedió. Después de mostrar sus dotes de cantante en This Is Us, era solo cuestión de tiempo que Metz se metiera en la industria musical. En los premios ACM 2019, interpretó I'm Standing With You, de Diane Warren para la banda sonora de Un Amor Inquebrantable. El tema también obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Canción Original en el 2020, y Metz dio una actuación en la ceremonia. Según CMT, unas semanas antes, consiguió un contrato discográfico con Universal Music Group Nashville. Metz lanzó sus dos primeros singles, Talking to God y Actress, en el 2020. En cuanto a su sonido, la cantante en ascenso explicó que, aunque se inclina por el country, tiene muchas influencias diferentes. Su esperanza es que su próximo álbum de debut refleje esto. Aun cuando su carrera no despegó hasta su papel en This Is Us, años de perseverancia y amor propio han preparado a Metz para una carrera expansiva en la que ya está marcando la diferencia. La actriz se asoció con Walmart en el 2020 para destacar su selección de tallas grandes. Le dijo a Stylecaster, Como mujer de talla grande, no tenía realmente a alguien a quien admirar. Aunque parece que This Is Us va a terminar con la sexta temporada, Metz le dijo al medio que espera un posible spin-off. Pero, pase lo que pase, entre encontrar de nuevo el amor con su novio Bradley Collins y su floreciente carrera musical, está claro que Chrissy Metz no ha hecho más que empezar. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.